Bueno, Agustín, bienvenido a Rosario nuevamente, bienvenido a Déjà-vu nuevamente, un placer volver a hablar con vos, ¿cómo estás? ¿Cómo te viene tratando esta segunda ola? Bien, la verdad yo soy un optimista patológico, me viene tratando muy bien, la verdad, no me puedo quejar, de lo personal, toda la familia bien, mi familia de acá, más la familia Bahía, están todos bien, con mucho trabajo también, así que nada, no puedo decir que la esté pasando mal, por supuesto que me afecta, obviamente, el planeta está para el culo, no solo en cuestión de salud, sino de economía, social, todos los desperdotes que hay, obviamente que me afecta, pero respondiendo a tu pregunta, en lo individual, bien, todo bien. Estamos a días de este nuevo estreno en Netflix, la verdad que esperaba un poco que lo pudieran hacer, porque el anterior fue un éxito, yo pude ver los dos espectáculos en vivo, el primero lo vi dos veces antes de que lo estrenes en Netflix, cuando lo vi en Netflix volví a reírme y cada tanto lo veo y me sigo riendo de los mismos chistes, ¿cómo te tiene a vos este nuevo estreno? Flasheado, muy ansioso, pero por sobre todas las cosas, como que le está pasando a otro, viviendo una película increíble, o sea, es muy grande, este segundo especial con la diferencia del anterior, bueno, tiene muchas diferencias, primero que fue grabado en pandemia, fue grabado sin público, eso fue un gran desafío para mí y todo el equipo, cada vez que hable de mí voy a hablar de todo mi equipo, porque cuando diga a mí, es a toda la gente que está atrás mío también, que es tan importante como lo que hago yo, y segundo que es un Netflix original, la diferencia de esto es que Netflix sí produce y está muy pendiente de todos los detalles, y hay un nivel de laburo y de perfección en todo que es emocionante, te diría. ¿Y cómo es para vos que esto salga en 190 países? No tengo respuesta, no tengo idea, no tengo idea, pasó con el anterior también, pero bueno, qué sé yo, también hoy soy más consciente, soy más grande, más grande de edad, entonces también qué sé yo, viste, cuando sos más chico es como que todo es más, bueno, va pasando, qué sé yo, tampoco es que pasó hace tanto el otro, pero bueno, mi cabeza era otra, yo estaba en pleno, en plena ebullición de todo lo que me estaba pasando y era como iban pasando cosas, y bueno, ahora las puedo procesar un poco más también. Si no recuerdo mal, corregime si podés, y si querés también, de la anterior a este, en el medio pasó Radahouse, salía de disco, hacer voces del Rey León, un montón de cosas hace un poco tiempo. Sí, en poco tiempo. Hace tiempo un colega me preguntaba, un colega tuyo me preguntaba, qué sentí de todo lo que te está pasando, es como, ok, si se termina hoy la carrera, ya es un montonazo, es un montonazo, me viven pasando cosas increíbles, trabajamos mucho para que sucedan esas cosas increíbles, pero no dejan de sorprenderme, no dejan de decir, wow, qué mierda, cómo es esto, estoy hablando con esta persona ahora, que quiere hacer algo conmigo, o esta producción quiere hacer algo conmigo, o esta propuesta que me llega, la verdad que es un montón. Serendipia tiene cosas muy diferentes al show anterior, y entre las cuales te puedo destacar que tenés un director teatral, que en el anterior quizás no estuvo, ¿cómo fue ese acercamiento a Pablo? Con Pablo somos muy amigos, lo admiro mucho a Pablo, como artista profesional y como persona, siempre quise trabajar con él, cuando le hice la propuesta de esta idea que tenía, que surgió en una gira en México, Serendipia, prácticamente lo escribí de un tirón en una habitación de un hotel en México, se lo conté a él, y me dijo, sí, está buenísimo esto, vamos para ahí, le digo, pero quiero que sea un musical, mejor todavía, y ahí nos empezamos a cagar a piñas con Pablo para acomodar el texto, él escribió mucha parte de este texto, si bien el texto es mi historia, o parte, en realidad es una parte de mi historia, sería la historia hasta que Bianca tenía cuatro años, que es lo que cuento ahí. Y la experiencia fue increíble, laburar con director me abrió otro mundo nuevo, completamente nuevo, y sobre todo con Pablo, que es un chabón tan proactivo, tan pragmático y tan, vamos a hacer esto y lo hacemos, no es que bueno, vamos viendo cómo lo hacemos y demás. ¿Todavía le recriminás que te tiró los Funko de la Tortuga a la pileta o ya pasó? No, no, no se lo recrimió más, ya me compré otro. Viste que ahora salieron, sacó la edición nueva Funko de las Tortugas. Sí, una mierda, Funko no para y saca cosas. No se puede, no se puede, no se puede, es un presupuesto en Funkos. Rada, sos una persona que constantemente se está reinventando, y calculo que eso viene un poco de que te aburrís, y tenés necesidad de volver a jugar, te lo he escuchado decir, me lo has dicho a mí en varias oportunidades, y ahora estás jugando con la carpintería, con algo que mamaste de muy chico, y le acercaste a los chicos una cosa muy linda, que es un oficio. Te llegan mensajes de chicos, chicos, o de adolescentes, preguntándote cosas, que se meten en esto, averiguando y demás. ¿Cómo vivís esto? Es re loco lo que pasó con la carpintería. Empezó en pandemia, de ganas de hacer cosas, hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de poner una cámara, mientras que yo hacía cosas de carpintería, porque me gusta mucho, me gusta mucho arreglar cosas, me gusta cuando algo se rompe, porque bueno, quiero decir que lo tengo que arreglar, fabricar cosas, y me llegan historias de las más locas, Nico, como, no sé, con la guita que me dio el Estado en la cuarentena, me compré un taladro y una sierra, y ahora tengo mi emprendimiento y estoy viviendo gracias a la carpintería, y en mi vida había agarrado una herramienta, o pibes que me dicen, logré hablar con mi viejo gracias a la carpintería, volver a hablar con mi viejo con la carpintería, historias que yo respondo con mucha sorpresa, diciendo, wow, no lo puedo creer, pero es como una, también, esto va a sonar medio raro, pero es como una respuesta que me pongo y que tengo que decir, porque en realidad lo que les pasa a las demás personas es lo que le pasa a las personas, yo no me puedo hacer cargo de eso, porque si no empezaría a sentirme que soy un influenciador, o no sé, o una persona importante, yo hago eso y ahí es una cosa medio egoísta, que él hago porque me gusta a mí, tengo la suerte de que a la gente le gusta, o a mucha gente le gusta, y también laburo en consecuencia de eso, una vez que hay gente mirándolo, por supuesto no es que voy a hacer lo que se me cante el culo y ya, pero sí, me llegan historias rarísimas, y un montón. Lo último que vi de la carpintería fue una hermosa charla en la que si se terminan los ojitos, brillan con tu abuelo, pero te brillan bien, te brillan de emoción, de admiración, cuántos recuerdos te pasan por la cabeza y cuánto en honor a él haces con esto de la carpintería. Una bocha. Mi abuelo es parte fundamental de mi vida, mis abuelos, tuve la suerte de estar mucho tiempo con los cuatro, me quedan dos, los dos varones, mi abuelo Lucio de 92 años, y mi abuelo Mingol, que conociste en la carpintería de casi 91, chabones que viven solos los dos, que están lúcidos, que escuchan, que hablan, que están pillos, y los abuelos son re importantes. Mi familia, somos muy familiares, como mucho de esta cosa de juntarnos, bien tantanos, y mi abuelo no solo me formó, me dio herramientas para laburar la madera, de la manera que yo la hago, que no soy un profesional, ni mucho menos, soy un encauchutador de cosas, lo voy buscando la vuelta, pero sobre todo el vivir con comedia, mi abuelo es un chabón muy gracioso, muy gracioso, y esa data me la bajó él. Te saco un poco de la carpintería, te voy a hacer un pantallazo muy rápido por algunas cosas, para después terminar otra vez con Netflix, te llevo a lo musical, Dada salió en 2018, el nuevo disco salió hace muy poco, se sigue disfrutando, ¿hay nuevo disco en camino? Sí, sí, ya estamos laburando el cuarto disco, sería lo que está Dada, Capucá, y el álbum de Cicatrices, y estamos laburando en el cuarto, sí, por supuesto, la música es algo que a mí me, me encanta, y ahí estamos laburando en eso, fuertemente, ya hay varios temas terminados. Conozco, conozco mucha gente, muchos chicos, este, que tienen chicos chiquitos, y, y se ríen mucho, y disfrutan mucho de ponerle, los temas infantiles, pero cantados por vos, el niño caníbal lo he escuchado en varias casas, ¿se te ocurrió en algún momento, hacer un disco infantil, pero a tu estilo? Sí, hay un proyecto de eso, de hecho, hay bastante escrito sobre eso, tengo muchas ganas, siento que todavía no es el momento, porque todavía quiero darle una identidad más fuerte a la banda, es una banda que se escucha mucho, pero es un proyecto paralelo a todo lo que voy haciendo, tengo muchas ganas, de ese proyecto está, de hecho, está bastante hablado y avanzado también, pero no es lo próximo que va a salir. sos una persona que te gusta coleccionar cosas, te gustan los muñecos, te gustan los UPLL, te gusta, si bien la música hoy por hoy pasa por lo virtual, pasa por la tecnología, ¿se te cruzó en algún momento, hacer una edición limitada de vinilos, una edición limitada de CDs, como para obtener el físico? Sabés que no, me lo han propuesto varias veces, ahí en mi equipo, le dimos la vuelta, buscamos, digo, qué sé yo, yo hoy me regalás un CD, no tengo donde escucharlo, real, ni en el auto, ni en la compu, no tengo, o sea, entonces, lo del vinilo podría ser, más como un objeto, mi hija es muy fan de los vinilos, escucha mucha música en vinilo, tiene su bandeja, espectacular, y con toda su colección de vinilos, por ahí un vinilo estaría bueno, creo que dentro de un tiempo, todavía no, siento que el vinilo tenés que tener como un peso importante, es como respeto a muchos objetos, qué sé yo, tenés que tener un huevo de torero para sacar un vinilo. Te llevo un poco para atrás en tus profesiones, porque sos un poco de todo, sos una especie de almacén de la cultura, una cosa así, y pensaba antes de hacer la nota, que tenés mucho en común, muchas cosas en común con Rosario, desde muy chico, porque has contado varias veces, que un rosarino, que no sabemos todavía cómo cayó en Bahía Blanca, te enseñó a hacer malabares, cómo llevas a la ciudad, la primera vez que llegaste, cuántos recuerdos te vinieron de tu infancia, y si tiene algo especial Rosario para vos en tu vida. Voy a decir esto y otras ciudades se van a enojar, Rosario es mi segunda ciudad favorita del planeta, del país, perdón, del país. Rosario tiene algo, no estoy diciendo nada nuevo, tiene algo en el aire, a mí me pasa un poco como con Capital, con Buenos Aires, tiene, hay data en el aire, hay cultura, hay arte, hay revolución, a mí en Rosario me encanta, cada vez que salimos de gira, y toca Rosario, real, todo el equipo de laburo se pone de otra manera, ahora disfrutamos todas las ciudades, amamos andar de gira y demás, pero en Rosario pasa algo siempre, en Rosario siempre termino vomitando, que eso también habla un poco de... ¿De los nervios? No, no justamente de los nervios, y eso que yo tomo bastante poco alcohol, una vez me pasó en la puerta del hotel, en Rosario es una linda anécdota, había, yo estábamos en un hotel muy lindo, en el centro, volvíamos del show, salimos un rato, que yo en los momentos que se podía salir y demás, esto hace varios años, y había una reunión, te digo, no sé qué era, pero tipo la ONU, estaba la federal, todos en la puerta, había diplomáticos en el hotel, qué sé yo, había una reunión importante en Rosario, y un diplomático me ayudó, porque yo estaba quebrando en la puerta del hotel, fue como, volví a los 16 años, fue un papelonazo, estaba toda la policía, me preguntaba, che flaco, está bien, olvídate, estoy perfecto, estoy perfecto, qué lindo titular que me dejaste, en Rosario siempre termino vomitando, es el titular de la nota, es lindo, pero vomitando de alegría, obviamente, obviamente, tengo acá un payaso vomitando un arco iris, sí, medio es eso, ese plan, de a mí me vomitando arco iris, sí, tal cual, coincido con eso, volvemos para Netflix, no vamos a pasar un poco por Disney, porque las voces, y ya lo has dicho en varias oportunidades, cómo llegaste a hacer las voces en El Rey León, y me parece que no da a hacerte repetir cosas que ya están, que si bien, algunas calculo, ya debes repetir, cronológicamente en la cabeza, no te voy a preguntar de dónde se ve la corneta, quedate tranquilo, eso no va, vamos, con Netflix ya hiciste uno de tus espectáculos, contaste algo de que te contrataron junto con tu hija, para comentar un poco los capítulos de la serie Luis Miguel, contame cómo llegó esa idea, y si tuviste que estudiar un poco sobre Luis Miguel, Sí, a mí me gusta mucho Luis Miguel, me gustó desde siempre, por supuesto con la serie, me gustó más todavía, lo entendí bastante más el chabón, no soy un estudioso de nada, pero, nos propusieron desde Netflix, desde la parte digital y de comunicación de Netflix, hacer estos videos reacción con Bianca, y ahora que es una bomba, y le está yendo súper bien, son unos videos donde nosotros contamos desde nuestra visión, qué es lo que pasó en los capítulos, tengo la suerte de ya haber visto toda la temporada, porque la tuve que ver por laburo, y está buenísima, y nada, hacemos eso con Bianca, reaccionamos, y la idea es un poco intentar de que Bianca se haga un poco más fan de Luis Miguel. ¿Cuesta? No, le gusta, le gusta, le gusta, pero mantiene muy bien el personaje. Agustín, ¿qué es lo que más se extraña de las giras? Subirme al bondi de gira con todo el equipo, el público, estar ahí en contacto con la gente, sentir ahí al toque lo que también sucede, desde mi laburo de hacer contenidos para redes y demás, lo que está sucediendo con el público real, nada, se extraña eso, ver a la gente, se extraña, y justamente poder emborracharte, sin romper nada, y nada, y volver al hotel y caernos de risa, y estar cansados el otro día, porque tenemos que irnos hasta Mendoza, y nada, y estar contentos de cansancio. Poder vomitar de felicidad, digamos. Poder vomitar de felicidad. Decís en la previa, en lo que se puede ver de este nuevo material, que va a sacar Netflix, que pones risas grabadas, porque está obviamente vacío, ¿cuesta hacer el espectáculo sin público? No es lo mismo, no nos costó, lo ensayamos mucho para que no nos cueste, lo hicimos mucho serendipia, entonces teníamos esa suerte de haberlo venido rodando mucho, mucho, y la verdad que no nos costó, no, colegas con lo que hablamos, me dicen, uy boludo, qué difícil actuarlo así, la verdad es que el espectáculo está tan armado, y tan estructurado, de tal manera, de que yo, ya sabemos cuándo va de risa, cuándo no, cuándo hacer el silencio, cuándo no, para que después esas risas en postproducción funcionen, yo les aseguro a todas las personas que vean serendipia, casi les aseguro, que al ratito se van a olvidar de que son risas grabadas, se van a olvidar porque, porque tiene un flow el espectáculo, muy bien logrado, desde la producción, desde la postproducción, y desde nosotros hoy. Para terminar, este, ¿qué son las serendipias para vos? Eh, la construcción del camino, de todo este camino que estamos haciendo, son las serendipias para mí, desde que conocí esa palabra, logré entenderlas, y buscar todos los puntos de mi vida, donde hubo una serendipia clara, y yo les deseo a todo el mundo, de que tengan esa conciencia de ver, che, pará, está pasando algo, que yo no lo esperaba, y en vez de enojarme por ahí tomando este camino, este, cambie el rumbo mucho. Agustín, muchísimas gracias, para terminar, te invito a que invites, a la gente, a que el 27 de mayo vean Netflix, soy Rada Serendipia. El 27 de mayo, el algoritmo, de las plataformas, de streaming, de contenidos, y de todo, harán un minuto de silencio, porque todo el planeta, va a estar mirándose de independencia, ese es mi deseo, ojalá, andá a verlo, porque está lindo, 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 y si no, yo personalmente, te devuelvo el dinero, de la suscripción de Netflix, no va a pasar. Agustín, muchísimas gracias, un placer, como siempre, hablar con vos. Un buenísimo hablar con vos, vieja, gracias. Nos vemos pronto. Abrazo, chau, chau. Chau, chau.